Amigos míos, ahora último bloque de cine, recuerda por favor a Matista Oficial, si quieres una lectura por Sky, RPM, teléfono fijo, experimenta el 349-8991, infórmate de los costos, así que puedes de una vez leerte el tarot. Vamos con los amigos de Sagitario, Sagitario en este momento veo mucho avance en tu vida, una tranquilidad que no tenías hace tiempo, hay algunos Sagitarianos que están con unas deudas tremendas y un problema legal también, algún problema con policías o de repente robo, cuidado porque por ahí vemos que no va a haber mucha solución que digamos. En relación al amor, para los que están solidos y sin compromiso conocerán a una bella amistad que puede llegar al matrimonio, así que ve despacio Sagitario, cuidado con los casados. Vamos con los amigos de Capricornio, la salud un poco fastidiada, que significa médico, no me vaya a otro lado más que al médico, la oscuridad está detrás tuyo, parece como te dije la energía de otras personas, puede uno absorberlas, sí, desgraciadamente uno absorbe todo lo negativo, cuidado por ese lado, sale la carta del avaro y sale la carta de la paciencia que debes tener. Cuidado con hechicería para los amigos de Capricornio en el lado laboral, dice que tienes contrincantes que por ahí te están metiendo cabe a la mala, así que alerta. Vamos con los amigos de Acuario, Acuario sale bailando, pero después como que la esquizofrenia y el estrés, entonces que quiere decir, como que algo te va a salir, vas a celebrar antes de tiempo y como que el resultado no va a ser tan bonito. Entonces no hay que celebrar antes de lograr algo, mucha soledad en el pleno sentimental. ¿Qué está pasando con Acuario? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Qué pasó Acuario? ¿Qué errores estás cometiendo? Bueno, vamos con Pisces, Pisces, oh my God, está bailando Pisces, qué bonito, sale aquí éxito total, éxito la integración y el amor. Ay, Cupido vuelve a flechar a Pisces, aleluya por ese lado, así que hermoso, en el plano económico cuidado porque te quieren postergar, pero le das la espalda a todo lo malo, mira la curación, cuídate de una falsa amistad o de una mujer mayor que puede trabarte.